La cantante intentó hacer una broma que no fue bien recibida Demi Lovato Foto, Getty y Machis La cantante Demi Lovato ha eliminado su perfil de Twitter este fin de semana El motivo tras su precipitada salida de la red social ha sido el aluvión de críticas que ha recibido por burlarse aparentemente del rapero británico 21 Shabbat después que fuera detenido este fin de semana por el servicio de inmigración estadounidense al haber sobrepasado la estancia en el país que le permitía su visado El comentario en cuestión que generó esa oleada de indignación contra la artista rezaba Hasta ahora los memes de 21 Shabbat han sido mi parte favorita de la Super Bowl Casi al instante, el perfil de la estrella del pop comenzó a llenarse de comentarios incluido uno de Offset, amigo personal del detenido que le reprochaban que se atreviera a burlarse de un compañero de profesión en Un momento tan complicado, en especial en vista de que ella misma ha atravesado en el pasado etapas muy difíciles debido a sus problemas de adicción en las que pidió que se respetara su privacidad Los intentos de la joven por justificarse y asegurar que el meme que había conseguido hacer la raid era uno relativamente inofensivo, que apuntaba a que a partir de ahora 21 Shabbat escribiría sus versos con pluma y tinta, sirvieron de bien poco Al final ella también acabó perdiendo la paciencia ante los mensajes cada vez más ofensivos que estaba recibiendo muchos de los cuales hacían referencia a su consumo de drogas y a la sobredosis que sufrió el pasado verano si van a atacarme por gastar una broma, al menos intenten decir algo original y que no tenga que ver con las drogas aseguró en un primer momento, antes de darse cuenta que estaba luchando una batalla perdida y decidir retirarse con un mensaje de despedida que leyó, Ana Twitter por eso ya no tuiteó más tarde recurrió a su cuenta de Instagram, que aún permanece activa para dar a entender que su retirada de Twitter podría prolongarse indefinidamente en el tiempo y tratar de explicarse una última vez no me estaba riendo de que alguien fuera a ser deportado sé que eso no es ninguna broma jamás me burlaría de algo el meme al que me refería y que compartía hacía referencia a que tendría que escribir con pluma lo lamento si ofendía a alguien con mis palabras punto pero esa no es excusa para reírse de las adicciones de otra persona y mucho menos de su sobredosis ¡Suscríbete al canal!